¡Corran por sus vidas! ¡Vayan a refugiarse! ¡SOS! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Código rojo! ¡Refugiarse! ¡Están en peligro! ¡Cúbranse! ¡Aquí va! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Corran por sus vidas! ¡Corran por sus vidas! ¡Cúbranse! ¡Corran! ¡Cúbranse! ¡Chicken Little! ¿Qué tienes? ¿Qué ocurre? ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! ¿El cielo se qué? ¿Estás loco? ¡No, no, no! ¡Es cierto! ¡Síganme! ¡No! ¡Hijo! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Fue bajo el viejo roble! ¡No estoy inventando nada! ¡Es aquí! ¡Ay! ¡Un pedazo de cielo! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡En el sol! ¡Tenía una forma así! ¿Una señal como esta? ¡Sí! Aunque no tiene letras, tiene una nube y es color azul. ¡Y me golpeó aquí! ¡Ya una señal se parece! ¡Oigan, oigan! ¿Qué es eso? ¡Hijo! ¿Esto es lo que te golpeó? ¡Papá, no, no! ¡De verdad era un pedazo de cielo! ¡Pedazo de cielo! ¡Tranquilos, amigos! ¡Todo fue una confusión! ¡Es que a mi hijo lo golpeó una bellota! ¡Una bellota, no! ¡Silencio! ¡Esto es vergonzoso en verdad! ¡Síganme! ¡Síganme! ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué pusiste en riesgo la seguridad de la ciudad? ¿Cómo confundiste una señal de tránsito con una bellota? Pero... ¡Belle... ¡Bellotota! ¡Mufla! ¿Qué dices? ¡Belle... ¡Bellotota! ¡Mufla! ¿Una bellota enorme? ¿Una pelotota desinflada? ¡Belle... ¡Bellotota! ¡Mufla! ¡Gesunhai! ¡Bellotota! 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 ¡Bellotota!